Es cierto, porque lo dice Cecilia Loria, que usted fue la que le ordenó, le pidió o dio la instrucción de que hiciera esa circular para prohibir las minifaldas en el magisterio. No. Es mentira eso. Es mentira. Porque ella dice que fue una instrucción de usted. Me lo ha dicho a mí, vaya. Es que la gente interpreta malas cosas, ¿no? Yo dije... ¿Y por qué se quedó callada entonces cuando publican una carta donde prácticamente la remueven del DIF por cierto desequilibrio mental? No, 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 no. Por lo menos así se interpretó la canción. No, 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 no me quedé callada. Yo le dije a Joaquín. Y cuando él sale de Quintana Ruta, lo tienen que sacar porque tú amenazado, ¿no? Yo estaba trabajando, te voy a decir algo, que ahí me latió. No, a lo mejor fue otra regada, pero lo hice porque yo sabía que tenía que hacerlo. A los pasados de él. Yo recuerdo muy bien un discurso en donde regañó casi a todo el gabinete. Y les prohibió tener segundo frente. Eso no me lo recuerdo. Me locura llora. Ahí es donde digo que a lo mejor con el afán de empoderar a la mujer se cometió un exceso, ¿no? Ah, no, no. ¿Sabes qué dije? Porque sí lo voy a volver a decir. Claro que es muy impertinente y eso me encanta de mí. Oiga, pero ¿no cree que cometió errores en esa impertinencia? Sí, todos cometemos errores. Pero si yo tenía una causa, me disculpe Solita, porque yo tenía una causa. ¿Cuál era la causa? Sí, soy enfermera militar, ingresé al ejército. Te voy a platicar cómo es posible. Tenía 15 años, como la Martina, digo. Tenía 15 años. Tenía 15 años. Tenía Martina. Por favor, me entrego. Tenía 15 años y nadie mencionaba ni lo que quería ni lo que no. Era, pues era una adolescente. Estaba Eduardo Bando, el presidente del Congreso. No, pero mira, comadre. No, 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 de comadre. Voy a pedir un espacio, porque es importante que hablemos de este tema, porque tú sabes cuántos niños rotos hay ahorita a causa de la violencia doméstica. ¿Cuántas golpizas han presenciado? ¿Cuántos borrachazos son testigos? Dije, no, tenemos que hablarte de este tema, porque ataña a los niños. Fíjate, comadre. No, 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 pero Eduardo Bando es un hombre educado, es un hombre de verdad inteligente, lindo, bueno. Estamos en Relatos de Don Tomás, Tomás Contreras y un servidor Jonathan Estrada. Así se llama el programa Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Y quiero decir, Don Tomás, que yo estoy muy, muy encantado, porque estamos con una mujer que hizo historia, y que es parte de la historia todavía de Quintana Roo, con María Rubio. Nos recibió en su casa. Lo quiero mucho. Aquí estamos en su casa. Vamos a desayunar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comida veracruzana? Bueno, enchiladas veracruzanas, frijoles, ya sabes, veracruzano, cocino, huevo, jugo, y papaya con pollo jugo. Ya les vamos a hacer el pecho. Ah, excelente. Pues vamos a comer muy bien, ¿verdad, Don Tomás? Sí, yo dije, están muy desnutidos ahí. No, respeto. Buenos días, Don Tomás. Buenos días, buenos días, y muchas gracias por recibirlo. Ay, qué lindo. Como siempre, hermoso, caballero. De verdad, estar con Doña María Rubio es esencial para entender una parte de la historia de este estado. Usted pasó a la historia precisamente porque tuvo capacidad de hacerse visible, de hacerse... Ay, me está haciendo el día. No, sí, sí, sí. Mira, yo, sin el afán de adular ni de halagar que no me gusta hacerlo, hay muchas mujeres que han pasado la historia por su carácter, por su entereza, por su fortaleza, porque se han, de alguna manera, impuesto como mujeres fuertes e incluso han sido gurús de sus propias parejas para poder salir adelante. Y creo que, sin el afán de halagar, digo, tenemos en historia muchas, ¿no? Pero María Rubio es una de ellas, independientemente de cuál haya sido el desenlace. Esa es la realidad, y lo digo con todo cariño y respeto, ¿no? No voy a... Muchas gracias por recibirnos en su casa. Ay, qué lindo. Muchas gracias, ¿no? Y además, este... Te debía este desayuno. Sí. Le debía este desayuno. Y la bohemia nos la debe todavía también. Olví a la bohemia. No, por supuesto que es así, no se me olvidan nunca, porque a mí me encanta la bohemia. La cantada, la guitarra y todo. María Rubio es enfermera militar. Sí, soy enfermera militar, ingresé al ejército. Te voy a platicar cómo es posible... Tenía 15 años, como la Martina, digo. Tenía 15 años. Tenía 15 años, y no dimensionaba ni lo que quería, ni lo que no quería. Era ser una adolescente. Claro. Yo crecí bajo el manto protector, ¿sí? De nueve hermanos, nueve hombres. Entonces, como que... Por eso yo creo que me encantan los hombres. Porque estoy acostumbrada a vivir... Sí, en algún sentido. Sí, por supuesto. Obvio. Estoy acostumbrada a convivir con hombres, y me encanta mucho interactuar con hombres. Como que me llevo mejor... Bueno, me llevo muy bien con mis amigas. Pero hay una conexión, ¿sí? Con la mentalidad del hombre. Te digo esto porque mucha gente cree que yo digo a los hombres a partir de muchas broncas. ¿Cómo no lo van a creer? A ver... Le gusta Lupita de Alesio. No, no, no. No, espérate. Paquita, la del barrio, también. Y llevarse un notario público o un... O sea, ¿cómo no? De derecho humano porque hay una demanda segura. Es que no hace ofensas vergonzosas. Eso no es mentira. Y estudió un posgrado, ¿no? En este... Cardiología. En cardiología también. Sí, estudió. Estudió del Instituto Nacional de Cardio. Estudiólogo, fui jefa de Pemex, del área de hemodinamia. O sea, donde se hacen cateterismos cardíacos. Tienes dos hijos. ¿Dos hijos? De 46 años, uno. Mi hijo Edgar. Edgar. Y mi hija de 42. Que tiene... Leslie. ¿Leslie tiene cuántos años? 42. 42. Tiene cuatro hijos. Y mi hijo tiene cinco. O sea, que tengo nueve nietos y estoy en la Buenlandia. ¡Por Dios! Me encanta. Tú eres muy consentidora, ¿no? De tus hijos. Obvio. Y lo fuiste con tus hijos también. No fuiste muy estricta sin estilo militar. No me dio tiempo. Sí, sin militar. No me dio mucho tiempo de estar con ellos porque estudiaba, porque trabajaba. Por todo lo que las mujeres en edad reproductiva y laboral desempeñamos. Entonces, tenemos poco tiempo para estar con los hijos. Gracias a Dios yo tuve a mi madre, a mis hermanas, hermanos, amigos, que me cuidaron a mis hijos y me fui por la vida. No por la libre, porque siempre estuve muy al pendiente. Claro. Pero siempre tratando de superar el tema laboral. Entonces, pues, llegué, escaleé bastante bien. En Pemex me hicieron jefa de un ADR donde se hacen cateterismos cardíacos. Entonces, yo estaba muy metida. Diecisiete años trabajé en Calderutí. Entonces, eso, así como que de pronto luego me dicen, oye, que te tienes que ir a Quintana Roo porque vamos a empezar un proyecto político. No. Entonces. ¿Cuándo fue eso? En el noventa y... En el ochenta y cinco, que fue el terremoto, me tocó. Al siguiente año muere mi madre. Y en el ochenta y siete pensé que no tenía nada que hacer allá porque se fue la vida mi hija, mi mamá. Entonces, regreso. O sea, nos venimos a Chetumal. Pero era ir y venir. Y de pronto me dan la planta en Pemex. De pronto me quedo de jefa. De pronto todo me envuelve. O sea, mi carrera iba muy bien. Y de pronto me sale Joaquín Hendrix con que teníamos que haber ido a un proyecto político. ¡Ah! Porque hay que decir que María Rubio fue primera dama de Quintana Roo. su esposo, o ex esposo, no sé. Ex. Ex esposo. Sí. El licenciado Joaquín Hendrix Díaz. Es soltera, no sé qué diré. No, bueno. Entonces ya podemos usar el apellido de soltera. ¡Claro! Y que, ¿cuál es el segundo, por cierto? Elogio. Elogio, es cierto. No existe en ninguna parte escuchar elogio. No. Más que conmigo. Y, ¿cómo la recuerda usted, don Tomás? Yo recuerdo una mujer que jugaba un rol diferente, ¿sí? No era sumisa en el ejercicio de poder. No trataba de estar detrás, ¿sí? Como comúnmente, ¿no? Se notaba su presencia, se oía su voz. Y eso, más allá de cualquier consideración, se necesita tener carácter, voluntad y mucho valor para hacerlo. Sí, porque fácilmente hacían así, claro. Entonces, y yo creo que eso forma parte de las circunstancias de una sociedad que estaba tratando de abrir espacio a la voz de las mujeres. Y es exactamente las que se decidían a hablar, las que se hacían mojar. Una ley es doña María Rubio. Fíjese que a propósito de eso, don Tomás, Jonathan, yo fui la primera que echó a andar la ley en cuanto a la violencia contra las mujeres. Comencé a hablar de la violencia doméstica gracias a que el licenciado Morales Lechuga es muy enemigo y la doctora María de la Lucina Maldido, que era su procuradora en ese entonces en el distrito. Y yo empaté con ellos en el tema de criminología, que nada que ver cardiología con criminología y política, como que tres cosas diferentes. Pero las tres cosas me apasionan. Entonces, me di a la tarea de contratar a la mejor doctora en derecho, que fue, por supuesto, mi asesora, la doctora Hilda Cárdenas. Ella fue la que hizo la ley en contra de la violencia doméstica. Estaba Eduardo Bando, el presidente del Congreso. No, pero mira, comadre. No, 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 nada de comadre. Voy a pedir un espacio, porque es importante que hablemos de este tema, porque tú sabes cuántos niños rotos hay ahorita a causa de la violencia doméstica, cuántas golpizas han presenciado, cuántos borrachazos son testigos. Dije, no, tenemos que hablar de este tema, porque ataña a los niños. Fíjate, comadre, que no, 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 pero Eduardo Bando es un hombre educado, es un hombre de verdad inteligente, lindo. Bueno, yo lo quiero mucho, es mi compadre. Además, estoy a Conchita, lo quiero mucho. Y me dijo, mira, comadre, vamos a hacer un espacio. Pero tenían que hablarle a Joaquín, gente, para pedirle permiso. Bueno, los protocolos lo exigían, de alguna forma. No, me choca eso, ¿por qué? O sea, si van a... ¿Por qué hacen la política? A ver, espérate. Si van, pone, va Tony Salmerón a hacer una propuesta de ley, algo, en beneficio de los jóvenes. ¿Por qué tienen que pedir permiso al Ejecutivo, al Legislativo? Es que ya tenemos que quitarnos esos chips. Tenemos que hacer... Bueno, así como lo pinta, tiene razón. No, la tengo. Sí, pero cuando la primera dama, la presidenta del patronato DIF estatal, que es la esposa del gobernador, quiere proponer algo que tiene que ver con las políticas públicas de un Estado que gobierna Joaquín Henry, bueno, gobernaba Joaquín Henry en ese momento. Los protocolos políticos, no la ley, porque no es la ley, los protocolos políticos establecen que tienen que tomar en consideración la opinión del gobernador. Por eso lo hizo Eduardo Gano, y por eso lo hacen todos, de alguna forma. Es verdad que a veces se extralimitan y piden permiso. Me está cayendo mal el rujo de lo que estás diciendo. ¿Sabes qué? ¿Te voy a decir algo? Algo que traigo a Tora. ¿Podemos ir desayunando también? Sí, también. Déjame ir por algo. Déjame ir por algo. Vale, esperamos. ¿Cómo ve, don Tomás? Porque es interesante cómo Doña María Rubio lograba imponer muchas cosas que muchas mujeres, en esa época incluso, no tenían ese valor, ¿no? Claro. Aquí está la concepción de la pertinencia política. El sistema tiene un sistema de creencias, y en ese sistema de creencias agarro lo que me va a atacar, el creer en la pertinencia política, esto es pertinente o no, es lo que me ata. Cuando yo decido que yo decido lo que es pertinente más allá de todo, me juego, me juego la estabilidad, me juego todo, pero... Pero es que yo entiendo lo que dice Doña María Rubio, miren, el patronato DIF se supone que es un órgano descentralizado del gobierno, es decir, no pertenece al gobierno, no pertenece como tal al poder ejecutivo, tiene una correlación, y ella dice, bueno, ¿y por qué le tengo que pedir permiso al ejecutivo? O sea, en términos de la investidura, ¿no? Además, en unas circunstancias en donde el machismo mexicano, expresado en el sistema político, era real, o sea, era la pertinencia de los hombres, no la pertinencia de los seres humanos, la razón. Pero además, ¿dónde queda la emancipación femenina? Ah, por Dios, o sea, ¿yo por qué le tengo que pedir permiso a alguien para pensar? Yo traigo ese chip desde que tenía ocho años. Pero la cultura en nuestro mundo, ya no solo en nuestro país, en nuestro mundo, ha todavía mantenido cierta resignación o sometimiento, ¿no?, de la mujer para con el hombre. Digo, es una realidad tangible, no es una creencia, no es una simple, no es un simple pensamiento. Y usted rompió con esos paradigmas, rompió con todos esos esquemas y tabús. Pues sí, porque yo fui mujer y nací sola. Para empezar, mi rol de mujer siempre ha sido así, completo. ¿Ves? Ahorita usted me queda en la cocina, cualquiera pensando, no, tiene un cierto de vida antes. No, ese no va conmigo, yo soy mujer de mi casa. Pues qué bueno. ¿Eh? Qué bueno porque tiene que salir, ¿y el de usted? No, es que me hacen más los lacrosos. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a empezar nosotros entonces. Por favor. Este, ¿te gusta así sin azúcar? Así está perfecto. Así está perfecto. Sí. Y si hablamos de pertinencia política, tenemos que hablar de impertinencia. Doña María. ¡Claro! ¡Es pertinente! Y eso la hizo pasar a la historia, ¿sí? Claro que es de impertinente y eso me encanta de mí. Oiga, pero ¿no cree que cometió errores en esa impertinencia? Sí, todos cometemos errores. Pero si yo tenía una causa, me disculpe solita, porque yo tenía una causa. ¿Cuál era la causa? Que los hombres se dieran cuenta que el rol que jugaban de machitos no era lo mejor para el desarrollo integral de sus niños, porque yo era la presidenta del desarrollo integral de la familia. Claro. Nada más por eso. Creo que me tomé muy en serio mi papel y... ¿Todo se arrepiente? No, claro que no. Claro que no, porque yo creo que la gente que no se equivoca no crece, no se desarrolla, ¿sí? Las personas para poder crecer tenemos que equivocarnos las veces que sea necesario. Lo importante es retomar el rumbo, pero saber, tener una meta. Hay gobiernos que no tienen metas, no tienen rumbo. Lo traje rumbo desde que me pusieron al BIF, yo sabía lo que tenía que hacer. Pero, porque además, gracias a Dios, comencé a vivir en Chetumal y me hicieron una gran cantidad de amigas, maravillosas todas, que recuerdo con todo mi amor. Y que poco a poco fui conociendo y fui conociendo sus problemas. La verdad, no, no, sin presumir, pero yo no, yo no padecía ese tipo de problemas, ¿no? ¿A qué se refiere? Ni golpes, ni gritos, ni cosas de esas, no. Mis problemas eran de otro tipo, ¿no? Yo, 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 de hecho, yo vi o percibí a un gobernador, Joaquín Génez Díaz, que estaba contento con, con su actuar, de hacer cosas, de establecer, de la iniciativa. Él y yo hablamos toda la vida de lo mismo. Y, perdón, yo siempre estuve dispuesta al diálogo, dispuesta a platicar, a sugerir, en lo privado, ¿no? Porque no me iba a meter ahí con los secretarios a decirles, oigan, no, no, no era mi, no era mi papel. Pero cuando lo regaba, sí, hey, tenemos que hablar. Ese era el público, ¿no? Y, ¿sabes qué? Él, él siempre fue una persona muy, Joaquín fue una persona muy educada. Fue muy educado, paciente, tolerante, fue, fue muchas cosas que ahora los políticos no son, no es que él esté dando coda, Joaquín, pero es la verdad. Jamás le pedí algo para desarrollar mis proyectos, jamás me negó nada, jamás. Todo, todo lo concedía, porque, además, conociéndome, ni me iba a ir de parranda, ni me iba a gastar dinero en porquerías, nada. Tenía que hacer lo que, lo que prometí, y son incumplidas. Entonces, y el respeto que le tengo a las instituciones, para empezar, el respeto a las instituciones. Que era lo importante. Claro. Y no cree que, yo recuerdo muy bien un discurso en donde regañó casi a todo el gabinete. Y les prohibió tener segundos frentes. Eso no me lo recuerdo. Ahí es donde digo que, a lo mejor, en el afán de empoderar a la mujer, se cometió un exceso, ¿no? Ah, no, no, ¿sabes qué dije? Porque sí lo voy a volver a decir. Magalé Chash, que es una amiga a la que quiero muchísimo. Pero es media despistada en algunas cosas y desfasada en otras, la verdad. Entonces, le dije, ¿saben qué? A partir de ahora, que fue un discurso. Se acabaron los segundos frentes. Se acabaron. Aquí en esta casa, son bienvenidas sus esposas. Pero segundos frentes, no. Se acabó. Se acabó el relajín que se traía, ¿sí? Me van a respetar. O sea, sí les dije en serio. A todos los presidentes municipales, todos. Ups. No, pues. Hijo aquí, respetuoso, nunca me reclamó nada en ese momento. Nunca dijo nada. Nada más quedó así viéndome. Pues claro que le venía el saco, ¿no? Entonces, este. Pero, después me dijo, oye, ¿por qué hiciste eso? Le dije, ¿por qué sí? Y lo voy a volver a hacer. La próxima. Es que, o sea, yo seguí con mi dinámica del pleito. Porque no quería eso. Yo no quería saber. Mira, ¿sabes cuántas mujeres habíamos en alguna cena, por ejemplo, de otro gobernante? No voy a decir nombres, porque la verdad los quiero y los respeto hasta el día de hoy. Estaban, amigas, ¿qué crees que llegó? Tu esposo fue en la fulana. No me digas. Le dije, no, ya sabes que yo ahora con los espacios me voy. ¿No? O sea, en alguien tiene que haber la prudencia y la dignidad, sobre todo, ¿no? Pero ellas no se dedicaban a sufrir. Y ahí se mezclaban todos, así como lombrices, todos juntos, todos viva la paz, viva el amor. Y eso a mí no me simpatiza. Cada cosa tiene su lugar, don Tomás. No entendían lo que era la equidad de género y el respeto. Y entonces, pero era el corte machista del Estado. Cabernícola, pues. Cabernícola. Es la verdad. Y sí se necesitaba impertinencia. Qué bueno que hay mujeres impertinentes. Son de una que ya me han divertido mucho conmigo. Yo creo que en Quintana Roo ha tenido dos mujeres que han dejado sentir su fuerza como primeras damas. Una es la señora Rosalía. Ah, sí, claro. Y la otra a usted. El doctor Borges Elvador. Porque Rosalía también ejercía el poder. Claro. También ejercía el poder y logró hacer muchas cosas. Digo, no con el ímpetu que usted le impregnaba, pero... Ella me abrió brecha. Brecha. O sea, ella, en lo personal, te quiero decir, que fui... Ella fue para mí un referente. En serio. Yo trabajé con ella. Yo puse la primera casa para proteger a las víctimas de violación. Con el consentimiento del doctor Borges, Joaquín Gendix, era procurador. Porque dije yo, Natán, esta es la mía. Tengo que hacer que me escuchen que los niños abusados merecen tratamiento, merecen atención. Así como los padres. Y necesita haber gente especializada que los trate. Porque eso no es... Se le olvida. No se le olvida. Hay que tratar a ese niño urgentemente. Y a partir de esos momentos traumáticos, darle seguimiento hasta que el niño pueda valerse por sí solo. Porque la verdad los vuelve impedidos. No pueden pensar. Tienen miedo. Tienen terror. Y además los silencios los matan. Esas cosas son las que a mí no podían. Mis niños estaban chicos. Tenían 12, 14 años. Entonces, como que era mi momento. Eran adolescentes. Y tenían que ver también con el ejemplo que su madre no iba a estar de acuerdo. Jamás en que alguien la tenía. Sí, por supuesto. Esa es la misión, yo creo que... Y lo voy a decir porque me encanta ser mujer. Esa es la misión de la mujer en esta tierra. Cuidar a los hijos. De verdad. Y a lo mejor me voy a ver muy mocha, pero los hijos que le da Dios, cuidarlos más que a su vida. Entonces, creo que tenemos un papel muy importante. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadas, amadas y respetadas. Porque tenemos que estar bien para nuestros hijos. Sí. Sí, sin duda. Me encanta la idea de... O sea, yo hubiera tenido como 8 hijos, pero la verdad no me voy a tener 2. Me gustan los hijos. Pero tiene 8 nietos. 9. Ah, 9 nietos. Sí. Lo mío. Mi hijo tenía una población de Quintana Roo. Perdón, Quintana Roo. Esto que estamos platicando, aún con nuestras limitaciones y todo, pero uno va entendiendo las cosas. A mí algo que me chocaba en los años 80, era cuando hablaba yo con mis amigos y decía, pero si tienes esas ideas, exprésalas. No, es que yo trabajo para el cambio desde dentro del sistema. Y eso a mí me dejaba incómodo y les decía, lo que pasa es que tienes miedo. Era una excusa, claro. Sí, pero una vez que oye uno a Doña María Rubio, uno sabe el gran riesgo de hacer brecha desde dentro del sistema, ¿sí? Sí. Laura. Es peligroso, tiene su riesgo, pero si te atreves, de verdad que se avanza también. Sí, o sea, Doña María Rubio ya conocía... Me traes un teléfono para... Porque sí los conocía los límites, conocía, este, por supuesto que cómo era el sistema. Por mi disciplina militar. Sí. Y ella, ella se atrevió, o sea, con irreverencia y todo. Yo no iba a perder nada, Jonathan, nada. Iba a ganar, iba a ganar el hecho de que las mujeres entendieran que yo estaba con ellas, que podíamos hacer algo juntas en beneficio de nuestras familias. Pero además, Joaquín Génez fue electo, no María Rubio, pero María Rubio estuvo empujando a Joaquín Génez durante toda su vida. No, desde que nos casamos. Bueno, a eso me refiero, a su vida conyugal. Sí, de todo. Pero me encantó, fíjate que siempre hay un buen equilibrio. ¿Qué fue lo peor que pasaron juntos como esposos? ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, me refiero durante, no al final. ¿Como esposos o como... Sí, sí, como pareja. Como pareja. ¿Qué fue lo peor? Sí, lo que hayan sentido más, que hayas dicho, eh... Valió la pena. Ah, ok. Este... Yo creo que las muertes de nuestro padre. Eso nos unió muchísimo. ¿Y se te olvida de pronto? ¿Por qué no me esperaste? ¿Te estuve esperando? ¿Te tocaba quedar con el hijo? esas cosas que poco a poco de a poquito se van haciendo y al rato estallas y dices cosas que no quieres decir y lo dices porque te hacen enojado y cuando les toca irse de Quintana Roo creo que escondidas prácticamente lo sacaron al Joaquín yo estaba trabajando déjame decirte que cuando me dieron la planta en Pemex el secretario del sindicato me permitió, de hecho digo y lo digo con orgullo, jamás cobré un peso de Pemex cuando me tuvieron comisionada yo dije que no quería que me pagaran mi sueldo porque me lo podían haber pagado porque estaba comisionada a un proyecto político y antes en Pemex eso se valía, ahora no lo sé pero Dios sabe que nunca recibí un peso por estar comisionada entonces nos lo tenemos que ingeniar el yo con el sueldo que le daban como secretario privado de, del doctor de Miguel Gordo fue así como empezó nuestra nuestra aventura política ¿no? claro ya de lleno pero te decía él perdón que me preguntaste sí cuando él sale de Quintana Roo bueno lo tienen que sacar porque estaba yo trabajando tú amenazado ¿no? por María Nueva yo estaba trabajando te voy a decir algo que ahí me latió a lo mejor fue otra regada que di pero pero lo hice porque yo sabía que tenía que serlo como esposa de él me avisaron que estaba secuestrado fui a ver a María de los Ángeles Moreno que era mi amiga que en paz descanse le dije oye María está pasando esto con ti no me digas le dije me acaban de avisar en la madrugada a las seis de la mañana pedí permiso en Pemex porque estaba trabajando tenía que trabajar yo noventa días para que me dieran un año de permiso así funciona Pemex digo no se sale a pecho pero yo estaba cumpliendo con mis tres meses de trabajo para poder seguir este en la aventura política de Quintana Roo entonces me avisaron era presidente del PRI entonces cuando me avisan de esto yo estaba en México y entonces me fui a ver a María de los Ángeles de las seis de la mañana le hablé a Pati a su hermana voy para allá sabes que me urge este Pati por cierto creo que vive aquí este y finalmente me recibieron me dijo María no puedo hacer nada le dije no es que es que yo voy a hablar después del secretario de la defensa no 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 espera espera no no le dije no claro que sí si ustedes no lo protegen como PRIistas como partido lo va a proteger el ejército claro ahí sí estoy segura y voy a ver a la esposa del secretario los puse al PRI los puse en jaque pero no me creyeron pero sí fui entonces para esto inculpaban a María Villanueva ya sabes ¿no? hasta eso María Villanueva toda la vida me cayó bien salía de oro lo quiero muchísimo me encanta él pero dije bueno una cosa es una cosa que pongas en riesgo tu vida entonces las cosas estaban muy calientes aquí en el estado y sí me temieron me recibieron pero así y lo protegen y lo protegen entonces cuando se entera María de los Ángeles Moreno que yo había ido allá María lo siento yo les dije a ustedes yo les dije que iba a ver a la esposa del secretario yo era el secretario que iba a ver a todos los que pudieran yo conocí a mis generales ¿sí? los iba a ver porque eso los iba a tener así inmediatamente dieron marcha atrás hubo movimientos políticos declaraciones todos los los periódicos a nivel nacional volcados sobre el tema ¿no? en lo que se llama María Villanueva en todo ese ocho columnas en fin del Universal estaba Juan Luis Gili ese hombre aquí sí Eduardo no, no Juan el que le hacía así al Pedro sí, sí, sí ok, ya entendiste entonces se volvió como un un escándalo político y entonces secretario del sindicato de Pemex me dijo señora ¿se tiene usted que ir? le dije no ¿se tiene usted que ir? pero estoy cumpliendo con mis tres meses de trabajo si no yo no tengo derecho usted tiene derecho a todo váyase le doy permiso y fue que vine a Quintana Roo dije ¿qué hago? pues me voy ¿qué me pueden hacer? ¿no? y ahí tomo mi vuelo y vengo llego de Chetumal y yo obvio entonces me ven y traen el avión así y yo hola, hola como si fuera diputada me estaba muriendo por dentro y bueno pues llegué a Chetumal todo en orden obvio mi hija me seguían los carros si todo eso mira como militar yo sé de todo lo que tienes que hacer para vigilar que no estés en riesgo ¿no? desde donde te sientas en un restaurante para donde tienes que ver todo eso pero que además de lo refirmano cuando entramos yo estaba muy chucha entonces yo seguí entonces vi como la gente hola, hola algunos se quedaban así dirán ay, a lo mejor vine a pelear o algo pues claro que sí vine a pelear ¿no? entonces llegué y mis hijos estaban solos en la casa entonces dije ¿saben qué? a trabajar estaban asustados estaban con dos personas que nos estaban cuidando entonces yo tenía que estar con ellos en lo que se arreglaban las cosas políticas y dije me van a ayudar a ver todas las botellas de refresco y cristal que haya porque antes salía de cristal entonces las pusimos en todas las puertas en las ventanas y dije a lo mejor podemos no ir que abran las puertas pero si vamos a ir cuando se rompan cosas que vas a aprender ah, estrategia militar sí, obvio y tenías un perro obvio que estaba dentro de la casa que bueno pero no era garantía era un perrito este ya queremos enchiladas ok, ya ¿cómo ven Tomás? ah, fabuloso creo que usted vivió esa época usted era diputado ¿no? sí, yo era diputado ¿no te digo que había todas mis imputaciones? sí este y y fue un momento muy difícil porque fue un momento de mutación del sistema vámonos este y y esa y esa mutación trae como como resultado que las contradicciones entre los actores agudicen los problemas surgen muy fuerte y uno siente que su seguridad se pone en riesgo claro, claro pero no sólo para los que están en la oposición para los que están también en el ejercicio del poder o sea es un juego muy fuerte las mutaciones del sistema son fuertes de verdad pero y hacía a largo plazo es decir desde entonces a la fecha ¿sirvió de algo todo eso? a su juicio sí yo creo a ver el precedente que dejó vaya ayudó para que cambiaran cosas sí sí claro hoy la sociedad actual tanto nacional como estatal es diferente percibimos las cosas de otra manera nuestra cosmovisión cambió y está cambiando más profundamente el Estado mexicano entró en un en un hueco en un hueco tuvo problemas de funcionamiento y y gracias a todo lo que traemos todas las experiencias lo empezamos a reconstruir nuevamente si no tuviésemos experiencias si no hubiésemos pasado por las contradicciones del poder no nos íbamos a dar cuenta y el infarto iba a venir sencillo claro claro pues es es interesante analizar precisamente eso porque para muchos que vivieron todos sus acontecimientos lo tomaron prácticamente como un como escándalo lo tomaron como circunstancias que se les salieron de control a la gente que tenía el poder pero no ven la experiencia no ven el conocimiento lo acumulado lo acumulado la experiencia y el conocimiento adquirido como como la sociedad el que nunca vio a Joaquín Hendrix o a María Rubio en persona que trabajaba en la en cualquier región de Cancún pero que adquirió experiencia porque se enteró del tema y porque luego puede empezar a entender los ejercicios los signos de alarma cuando el sistema está cambiando y se empodera y juega a un papel hasta votando nada más o sea no es de que la sociedad cambie así abruptamente de aquí para acá no todo lo que ha pasado todos los riesgos el hecho de lo que nos está contando doña María Rubio cómo fue para proteger a su esposo cómo fue a ver al secretario cómo todo todo eso lo leímos todos yo creo que lo que le habrá faltado a María Rubio quizá era más más formación política no porque rememorando lo que decía fui presenté una iniciativa de ley y el presidente del congreso en lugar de tomarla como cualquier iniciativa de cualquier ciudadano va y le pide permiso al gobernador eso me chocó o sea eso pero sí sí poquito qué bueno que no entendía mucho de política y que era militar por eso por eso se aventó claro porque si si hubiese seguido con con lo que decía la partitura política no lo hace no pero si ella hubiera tenido esa experiencia política conocer todos los los protocolos y todo experiencia política la llaman como no 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 experiencia política hablo de conocer las formas y el fondo de las cosas en el ámbito político si ella hubiera tenido esa experiencia a lo mejor sería gobernante actualmente a ver pero no hay otra forma no hay otra forma en la actualidad no hay otra forma todavía pero yo si yo sí creo lo hice yo yo sí creo que tarde o temprano vamos a tener otra María Rubio yo sí creo o sea bueno puede ser yo creo que doña María todavía el ciclo de doña María Rubio no ha concluido no no ha concluido por lo tanto doña María doña María Rubio hay gente hay segmentos de mujeres que esperan oír hablar de ella porque se sienten identificadas con esa irreverencia entonces como hay mujeres también que la han juzgado mal claro pues es que cuando uno está en escena así es porque no se atreven a decir lo que yo digo claro ¿sabes qué les causa molestia? no poder emanciparse aunque sean un poco bueno eso puede ser también eso tiene un costo o sea oiga doña María es cierto porque lo dice Cecilia Loria que usted fue la que le ordenó o le pidió o dio la instrucción de que hiciera esa circular para prohibir las minifaldas en el magisterio no es mentira mentira porque ella dice que fue una instrucción de usted me lo ha dicho a mí vaya es que la gente interpreta mal las cosas yo dije probablemente si la comenté que fue un escándalo no recuerdo los detalles le dije yo creo que también es importante que los niños aprendan que para ir a la escuela en el caso de las maestras o maestros tienen que ir bien vestidos yo no veo bien un maestro bien vestido con chanclas claro o una o una maestra con una minifalda que se le vea todo que se le salga todo coloquialmente lo dije pero eso no quiere decir que yo prohíba nunca le dio la instrucción no 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 todo el mundo se limpiaba los pies conmigo pues era la villana favorita la villana reventona una torta no ya no no siempre ya me acuerdo de que son enchiladas se me olvidó además tortillas recién hechecitas yo nunca dije eso digo a lo mejor por no sé si quiso quedar bien o no quería quedar llamar que viene siendo como lo mismo pero en diferentes acepciones y te decía las mujeres que no se atreven a decir cosas ahí tienes a todas las feministas ahorita agazapadas después de que de que un tipejo un diputado quiso violentar a un niño de 15 años para mí los chamacos de antes de 18 años me parece o tengo esa noción todavía que aprendí con mis padres como de vivir en una comuna yo te cuido a tu hijo porque está chiquito yo te puedo advertir de que ando en riesgos me atrevo a decírtelo pero con eso de que ahora la gente dice no es que se molesta a mí no me importa que se moleste yo debo de cumplir con mi deber ciudadana de advertirte que tu niño que tu nieto lo acaban de ver en Cocobongo con unos chamacos malosos tiene 15 años y no tiene edad para estar ahí yo sí te lo digo bueno así crecieron mis hijos de Chetumar Chetumar todavía sigue siendo una comuna de alguna manera aunque estemos fregados económicamente pero los papás cuidamos a los hijos de los demás y eso te da un poco de tranquilidad vivir en una comunidad así es tranquilo pues sí pues don Tomás ya llegamos al final de esta agradable charla interesante charla yo quiero agradecer a mi compañera Tony Salmerón que está por allá ella está detrás de bambalinas pero quiero agradecerle porque es mi gran amiga perdón te mencioné lo de la lo de la primera ley en contra de la violencia doméstica y por los derechos de las mujeres hice en todo el estado módulos de atención a las mujeres violentadas y del maltrato doméstico en todos los y todas las presidentas se pusieron la camiseta en serio la esposa de Miguel Ramón bueno Adriana la Prai Poyi Delmi bueno todas burdes todas conchita todas se pusieron la camiseta y eso le dio fuerza a un movimiento ciudadano mujeres sin llamarlos feministas claro hablábamos de derechos humanos que era lo más importante ¿no? sí claro lo siguiente ¿por qué crees que se suscitó el problema entre Joaquín y yo? porque yo tenía puestos los ojos en la aprobación de la ley y le pedí a las mujeres que denunciara ¿con qué cara le salía yo a las mujeres si yo no denunciaba o desaprobaba las cosas que estaba haciendo esa es la verdad nadie lo entendió ¿con qué cara le decían a las mujeres denuncia? si yo era la primera persona solapadora después de sendas imágenes sobre las cosas la mala conducta de mi esposo ¿con qué cara le decían a las mujeres denuncia? ¿usted no se arrepiente de haber denunciado el viaje de su esposo? no, no y deberían hacerlo todas porque no se ve la disenegación del dinero en la estupidez lo importante aquí también es rescatar la dignidad de la mujer ¿y por qué se quedó callada entonces cuando publican una carta donde prácticamente la remueven del DIF por cierto desequilibrio mental? no, 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 no por lo menos así se interpretó la cara no, no, no no, no no me quedé callada yo le dije a Joaquín yo me voy a dormir pero vas a poner a mi hija pero públicamente me refiero ah porque ya no ya no me dieron más espacios me escondieron no, no, no a mí no me buscó porque yo sí le dieron el espacio escucha, escucha no, no, no no, no no era tan fácil había ocho guaduras al lado de mi habitación ¿no la dejaban salir? no estaba ¿no la dejaban llamar? no me dejaban llamar el helicóptero de López Dóriga con este mensaje de López Dóriga ¿y cuánto tiempo estuvo así? como dos semanas ¿y después se resignó? no, no me resigné el asunto es que luego entra mi hija como reciente el hijo ¿por qué? entonces ya le ganó el lado de mamá no, no bueno no, no, no también el lado el lado de los proyectos imagínate que Joaquín hubiera puesto cualquier golpa porque les encantan los golpes o alguien de su familia no más porque es su familia pero que no tuviera la concepción de un proyecto tan importante con niños y con mujeres como yo fíjese que interesante y perdón perdón que le interrumpo tanto pero es que ya estamos a contrarreloj pero que interesante porque al final del camino aprendió el tema político de la negociación porque negoció bien le dije me salgo pero que quede mi hija y si no queda mi hija entonces sí agárrate porque te vas a hundir yo te voy a hundir más de lo que ya tienes y me entendió también Tony se nos fue algo de algún tema bueno yo quería comentar la experiencia que tuve con María Rubio en algún tiempo que cruzamos caminos cuando ella quería ser diputada local no, ustedes quisieron que yo fuera yo ni mi diputada fue un grupo de personas sí, la connotación es diferente bueno, está bien y nos invitaron y es ahí cuando conozco a María sus decisiones su carácter fuerte siempre pues entrona en todo entonces eso es lo que le caracteriza a María que no se queda callada que no tiene pelos en la lengua como ya lo vimos y nos gusta convivir con amigas que nos inviten y siempre es muy atenta servicial en esta cuestión de vamos a la comilona y todo eso pero tiene sus puntos muy bien detallados no te voy a la bohemia todavía don Tomás le toca a usted este día perdón, iba a decir algo más a ti, va antes, diga no, yo estoy contenta de que usted haya venido de verdad para mí es un honor tenerlo en mi casa esto es un mequetrancés lo quiero tanto este caso bueno es un honor que usted haya venido este nunca pensé verlo en mi casa lo cual me parece en este momento me parece así lindo lindo, lindo lo adquiero lo quiero mucho siempre le he admirado también su rebeldía que me encanta y a lo mejor por eso nos queremos ¿no será? yo creo que ahí hay una ventura pero hoy creo que es el momento de decirlo nos da dos mensajes Doña María Rubio en la vida hay que ser a veces impertinente pero si eres impertinente procura ser congruente con lo claro porque si no es chafa no sirve claro yo creo yo creo que cuando tú logras combinar la impertinencia con la congruencia la razón te visibilizas claro gracias 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 y gracias a usted por permitirnos obviamente llevarle este tipo de programas y ustedes disculpen nos vemos en la próxima Don Tomás gracias con Jonathan Estrada relatos Don Tomás con Jonathan Estrada hasta pronto y gracias Todis Almerón por ayudarnos en el momento por eso muy bien ¿quieren que desayunemos de una vez? en el momento que tú me digas que ya está todo listo en ese momento ya preparo todo ya yo entendía mucho de política y que era militar por eso por eso se alentó porque si hubiese seguido con lo que decía bueno voy a hacer un café para mi amigo Don Tomás gracias y además me dio gusto verlo también digo no sé cómo sobrevive a Jonathan y a Tony pero bueno bueno Tony todo el mundo sobrevive pero a mí ajá de pronto amaneces con la vida para decir